Los baños son ambientes que están en constante exposición a malos olores, producto de los desechos que ahí se encuentran. Es por eso que es sumamente importante procurar combatirlos en todas sus fuentes. Nuestro sistema de desodorización de baños brinda una solución de bienestar. Gracias a la dosificación continua de un potente limpiador, neutraliza las bacterias que generan el mal olor en su fuente de origen las 24 horas. Previene la acumulación de sarro. Complementa lo que la limpieza manual no logra hacer. Nuestra solución de desodorización también incluye filtros anti-splash para urinales. Las salpicaduras de orina en los pisos son una de las principales fuentes de olor y contaminación en los baños. Nuestro filtro anti-splash posee una tecnología de multifilamentos Flex, que detienen la proyección de micro gotas más allá del filtro. Además, evita obstrucciones ocasionados por residuos arrojados en los urinales, protegiendo a usuarios, artefactos y pisos, y disminuyendo los riesgos ocasionados por la contaminación cruzada. Todas nuestras soluciones no solo incluyen la provisión de los equipos, sino además su control y mantenimiento, asegurando siempre su óptimo funcionamiento. Solicite su demostración sin cargo. Somos líderes en higiene profesional. Desde hace 30 años brindamos bienestar a través de nuestras soluciones que complementan las prácticas de higiene y limpieza en más de 50.000 clientes en toda América. Somos ProHigiene. Sabemos cómo ayudarte.